Barajas, el aterrizaje del avión de Air Canadá en Madrid desde dentro, el país. El avión de Air Canadá con problemas en una de las ruedas y en uno de los motores ha aterrizado con éxito esta tarde en el aeropuerto de Barajas tras casi cinco horas dando vueltas por el sur de Madrid. La aeronave, que tenía problemas en uno de los motores porque ahí se alojaron los restos del neumático dañado, despegó a las 1430 y estuvo quemando combustible para poder efectuar el aterrizaje de emergencia.